¿Qué significa eso? Este es un código genérico de diagnóstico de problemas del tren motriz de TC y generalmente se aplica a los vehículos OBDI. Las marcas de vehículos pueden incluir, entre otras, BAU, Audi, Ford, Nissan, Hyundai, BMW, Mini, Mercedes-Benz Jeep, etc. El ECM, módulo de control del motor, es una computadora extremadamente capaz que administra y monitorea el sistema de encendido del motor del vehículo. El posicionamiento mecánico de los conjuntos rotativos, la inyección de combustible, los sistemas de emisión, escape, transmisión, entre muchos otros sistemas. Otro sistema que el ECM necesita para monitorear y ajustar en consecuencia es el sistema de sincronización variable de válvulas, VVT. Básicamente, este sistema permite que el ECM controle la sincronización mecánica entre el árbol de levas y el cigüeñal. Esto aumenta la eficiencia general en la operación del motor, sin mencionar, los beneficios de ahorro de combustible. La verdad es que la sincronización ideal de su motor se ajustaría de acuerdo con las condiciones variables. Por esta razón, han diseñado el sistema VVT P052B. Arranque en frío de un banco de retardo de posición del árbol de levas 1. Es un código que alerta al operador que el ECM monitoreó una posición VVT demasiado retardada para la sincronización del árbol de levas en el banco 1. Normalmente debido al arranque en frío, la falla de esta autocomprobación VVT proviene de la calibración mínima excedida de la sincronización del árbol de levas o permanece en una posición retardada. El banco 1 es el lado del motor que contiene el cilindro N, grado 1. Nota, el árbol de levas A es el árbol de levas de admisión, izquierdo o delantero, izquierda, derecha y delantera. Traseras se determinan como si estuviera sentado en el asiento del conductor. ¿Cuál es la gravedad de este DTC? El código P052B es un problema que debe llevarse de inmediato al mecánico porque es un problema grave muy complejo. Por no mencionar, el ECM se ve afectado principalmente con este tipo de problema, por lo que un técnico debe echar un vistazo a su vehículo si aparece este código de problema u otros relacionados. Normalmente, el ECM no ha detectado la respuesta deseada a algunos comandos electrónicos al VVT y se ha establecido un código, dado que el problema es causado por el sistema de sincronización variable de la válvula, que es un sistema controlado hidráulicamente, su funcionalidad durante condiciones de aceleración leve al conducir en carreteras planas o a velocidades de crucero se verá disminuida, sin mencionar que la conmutación constante del sistema para acomodar problemas causa un consumo excesivo de aceite y que aparezcan los códigos de falla cuando la presión del aceite cae y afecta la funcionalidad del sistema VVT. ¿Cuáles son algunos de los síntomas del código? Los síntomas de un código de diagnóstico P052B pueden incluir, bajo rendimiento del motor, disminución de la economía de combustible, posible falla de encendido en el arranque, problemas de arranque en frío. ¿Cuáles son algunas de las causas comunes del código? Las causas de este código de problema P052B pueden incluir, el sensor de posición del cigüeñal está defectuoso, el sensor de posición del árbol de levas está dañado, la válvula solenoide de control de sincronización de la válvula de admisión está defectuosa, la válvula de admisión que sincroniza la válvula solenoide de control de bloqueo intermedio tiene fallas, la parte de captación de señal del árbol de levas ha acumulado escombros, la cadena de distribución está instalada incorrectamente, la materia extraña contamina la ranura de aceite para el control de sincronización de la válvula de admisión. ¿Cuáles son algunos pasos de diagnóstico y solución de problemas de P052B? El primer paso en el proceso de solución de problemas para cualquier mal funcionamiento es investigar los boletines de servicio técnico TSB en busca de problemas conocidos con el vehículo específico, los pasos de diagnóstico avanzado se vuelven muy específicos del vehículo y pueden requerir el equipo avanzado apropiado y el conocimiento para funcionar con precisión, incluimos los pasos básicos a continuación, pero consulte la guía de reparación específica del año, marca, modelo, tren motriz del vehículo para conocer los pasos específicos para su vehículo, asegúrese de verificar si hay boletines de servicio técnico que puedan proporcionar posibles soluciones para cualquier problema, ya que la mayoría de los vehículos tienen software actualizable en sus ECM, si se requiere un reemplazo, es mejor usar un ECM de fábrica nuevo y programar el último software, este paso requerirá que viaje a un centro de servicio autorizado de la marca de su vehículo. Nota, recuerde que un ECM puede reemplazarse fácilmente cuando en realidad había un sensor defectuoso del motor, lo que puede ser el resultado de un detalle pasado por alto en el diagnóstico inicial esta es la razón por la cual los técnicos profesionales seguirán algún tipo de diagrama de flujo cuando inspeccionen un código de problema para evitar un diagnóstico erróneo, siempre es una buena idea consultar primero la información de servicio de su modelo específico, una vez dicho esto, sería una buena idea probar las fugas del árbol de Levascum de inmediato, ya que pueden producir más problemas en el futuro si no se atienden, consulte el manual de servicio para conocer los procedimientos de diagnóstico específicos y las ubicaciones de los componentes, según el tipo de sensor de posición del árbol de Levascum de inmediato, que tenga PEJ, efecto Hall, sensor de resistencia a variable, etc., los diagnósticos variarán entre las marcas y los modelos, dicho esto, debe haber energía presente en el sensor para controlar la posición de los ejes, si se encuentra defectuoso, reemplace el sensor, restablezca los códigos y pruebe el vehículo, dado que el arranque en frío está en la descripción del código, probablemente debería echar un vistazo a su inyector de arranque en frío, también puede montarse en la culata y ser algo accesible, el arnés del inyector y almohadilla 39 es extremadamente susceptible a secarse y agrietarse, debido a las condiciones, causando una conexión intermitente, y muy probablemente también sea un problema de arranque en frío, tenga mucho cuidado al desconectar cualquier conector del inyector, durante el diagnóstico, como se mencionó tienden a ser extremadamente frágiles, este artículo es estrictamente informativo y los boletines de datos técnicos y de servicio para su vehículo específico siempre deben tener prioridad. Gracias por ver el video.